Deportes, 17 de abril de 2023. La polémica. Penalti claro no pitado al Atlético por una mano clara del Almería. En el minuto 47 del encuentro del Metropolitano, un balón centrado por Correa golpeó en el brazo estirado de Samu Costa. Sin embargo, ni el colegiado ni el VAR señalaron pena máxima. Acabó el fin de semana de Liga Santander y tras él quedó nuevo un regusto amargo tras una jornada. A falta de Celta de Vigo, Mallorca, este lunes. Repleta de polémica arbitral. Las expulsiones, los penaltis pitados, los no pitados, las manos, etc. Sin más dilicación, entremos en el terreno del análisis. Atlético de Madrid 2, Almería 1. Minuto 47. Centra Correa dentro del área del Almería y el balón da en el brazo de Samu Costa. Díaz de Mera ve la acción y dice que el brazo está pegado al cuerpo. No lo está. Otra cosa es que el árbitro interprete que no le da tiempo a quitarlo. Para mí es penalti, porque no es posición natural, ya que el brazo está separado y elevado, en perpendicular al cuerpo. Creo que el VAR le debió avisar para revisar la acción. Minuto 76. Tarjeta amarilla mal mostrada a Llorente, ya que no hay ataque prometedor ni el agarrón es persistente. Minuto 87. Jiménez intenta despejar un balón dentro de su área, levanta el brazo a la altura de la cabeza y lo toca. El árbitro no lo ve y por tanto no lo sanciona. El VAR revisa la acción y advierte al árbitro de esta circunstancia, pero también le indica que Portillo está en fuera de juego en la disputa del balón con Jiménez. Díaz de Mera lo revisa y de forma acertada señala fuera de juego previo a la mano.